No, 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 no. No me chico porque estoy con, toque estoy con, toque estoy con, por esos que no nico estoy en modo avión, en modo avión. No, pero yo ahora como yo quiero mi son, que ya no vida, el que delus hacer flip. Que yo le pongo cuando bajo, pero yo, yo. A mí le subo, no le sale igual Ellos lo saben, voy por la ciudad Voy con mi cara de loco agrandao Con mi cara de loco fumao Si fumo, tu cojo, si suelto flows No me siento freno, me voy sin estilo Finé, sin el tuco, la flex, sin el tupe Mi caipina es loco, soy Netflix, el río La selfie, tu cojo, si suelto flows No me siento freno, me voy sin estilo Finé, sin el tuco, la flex, sin el tupe Mi caipina es loco, soy Netflix, el río La cel, soy un 10, del 1 al 10 Soy un 100, del 100% A mí lo siento, yo no me ven ¿Saben qué? De verdad no le miento Yo no le intento, me saldría del cuerpo Cuando me ven rapear, se quedan muertos Ni lo saben, por el de directo Siempre voy recto, yo me tengo en esto Y hoy, pero yo ahora cuando yo quiero un amistón Que ella lo pide, es que le gusta el flow Que yo le pongo cuando bajo, te lo llamo Te lo llamo Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista La pista La pista La pista, la pista, la pista, la pista.